Pues paisanos, paisanos, estamos en Las Edas, aquí en Las Edas ¿Qué les parece este lugar? ¿Alguna vez vinieron a este lugar? Aquí llegaban en el tren, en el ferrocarril ¿Qué les parece? Un lugar hermoso, hermoso, hermoso Cuántos recuerdos de este lugar, cuántas cosas Esto estaría muy bien que la autoridad lo tuviera como un museo Como debe ser, un museo para que sirva, para que la gente venga Y recuerde sus tiempos de haber viajado en el ferrocarril En el tren de aquellos tiempos Yo pienso que sería una muy buena idea tener este pequeño lugar como un museo Cuántas historias se forjaron aquí, cuántas cosas Acá estamos porque trajimos unas pequeñas despensas Que Dios los bendiga por esto que hacen con nuestra gente Vamos a ver por aquí, vamos a empezar a repartir despensas Vamos a seguirle, acá estamos en Las Edas Bueno entonces, ese es para usted, ¿ok? ¿Sale? ¿Qué le parece? A ella también le acaban de operar a su mamá ahorita No me digas Un hematoma De ahí vivimos, se puede decir, tres familias Mi mamá la operaron apenas, tenía un hematoma Ya es de 60, se puede decir Pues mira, a veces no podemos mucho, pero con muchísimo cariño Llévate esa entonces Gracias Gracias a las personas que le envían esto, porque las envían de Estados Unidos Muchísimas gracias a ellas Cuídate mucho Árale pues, sí ¿Quieres echarla ahí en tu bolsa si quieres? Haciala y que nos quede la bolsita si quieres Ah, bueno, sí, así ya nos sirve una bolsita Ahí échala Si alguien trae bolsita, mejor, ¿eh? Árale en la bolsa Árale y sus amigos Árale y su pandilla de Ramírez García, ¿así es? Árale y su pandilla de Estados Unidos son los que enviaron esto Digo su pandilla porque son muchas personas que enviaron estos donativos, ¿ok? Sí Buenas tardes, ¿cómo está usted, doña Cata? ¿Usted tiene un familiar enfermo? Sí Pues allá le van a dar su despencita, mire Y una para acá, una de las personas que van a dejarles allá sus casas Van subiendo para darle sus despencitas allá porque no pueden bajar Son enfermos, ¿ah? ¿Era de usted? Sí ¿Ya le llevaron una? No Ah, ahí va la lleva, ¿no? Ah, no, ese es para... Sí, ahí va la tuya Ahí va la suya Ahí va la tuya, la de Carolina y la de Marí ¿Llevar una de esas, ok? Ey, tú, José Bueno, no, no, no se preocupe, no, 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 no se preocupe Una para quién y para quién, allá dos, ¿ah? Ajá, acá de quién tiene ahí una ¿Y ella? Aquí está, ey, José, aquí está María No, 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 es una ahí, ¿eh?